En el día de ayer palpamos la particular creatividad musical de decenas de niños en un acto celebrado en las instalaciones del Salón Cultural San Miguel, en la calle Corredera Arcense. Estamos hablando del segundo certamen, de la segunda edición ya del Certamen Escolarte, que pretende precisamente incentivar la creatividad musical entre los niños y jóvenes de la localidad. La edición de este año venía a coincidir con el Día Mundial del Medio Ambiente. 21 niños y jóvenes participan en la segunda edición del concurso escolar de las artes Escolarte, organizado por la Delegación Municipal de Educación y donde se pretende incentivar las artes y la creatividad en diferentes disciplinas. Para esta edición se han convocado modalidades de artes plásticas, lengua y literatura y música. La temática de este año era la naturaleza en cualquiera de sus vertientes y por este motivo este miércoles se realizaba la categoría de interpretación musical, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. La delegada de Educación, Mercedes Álvarez, el delegado de Urbanismo, Manuel Erdozain y el de Fiestas, Leopoldo Pérez, junto con el jefe de estudios del Conservatorio de Música, Manuel Jesús Bea, han realizado la entrega de diplomas a los participantes y de material escolar a los ganadores. Bueno, Escolarte es un concurso que organiza la Delegación Municipal de Educación, se pretende un poco pues incentivar el uso de las artes, digamos la creatividad en distintas disciplinas, se han convocado categorías de artes plásticas, lengua y literatura, en poesía y relatos cortos e interpretación musical. El tema, la temática de este año de Escolarte era la naturaleza en cualquiera de sus vertientes, tanto el respeto a la naturaleza como la conservación del medio ambiente y la parte de interpretación musical pensamos que hoy 5 de junio, por ser el Día Mundial del Medio Ambiente, pues era una fecha ideal para hacer la parte de interpretación musical, que como siempre digo es la más compleja porque además tienen que demostrar en público el trabajo realizado, con lo que ello conlleva ya de nervios para los participantes y eso. ¿Y cómo valoraste la participación? La participación ha sido alta, ha habido 6 porque había una previa selección en los centros educativos, ha habido 6 participantes a nivel individual y 3 agrupaciones, en total son 21 participantes los que se han inscrito en el concurso de interpretación musical. En esta edición ha habido 6 participantes a nivel individual y 3 agrupaciones, resultando de todos ellos ganadores a nivel individual, Marvin Polazadez, Reguera con el clarinete y Ana Gil Durán también con el clarinete. En cuanto a las agrupaciones, el primer premio ha quedado desierto y el segundo ha sido para el dúo de violines formado por Roberto Alvarado Hueso y Francisco Jarillo González. La categoría musical se ha celebrado en el Salón Cultural San Miguel en presencia de los padres y familiares, coincidiendo además con la exposición de pintura Natura del arcense Loreto de la Rosa. La categoría musical se ha celebrado en el Salón Cultural San Miguel. La categoría musical se ha celebrado en el Salón Cultural San Miguel.